En su totalidad el campeonato es un torneo corto, donde tenemos que tener el tiempo suficiente para poder trabajar el equipo dentro de los partidos que se juegan un fin de semana, después tenemos una semana de receso, una o dos semanas de receso, donde también tenemos que seguir trabajando para poder sacar el mejor rendimiento posible a un equipo que si bien compite todos los fines de semana durante el año, no tenemos tampoco las instalaciones como para poder entrenar, pero sí por medio de la gestión de los dirigentes del club y bueno, casi de todo, el trabajo casi de todo, logramos tener espacios para poder entrenar y poder estar al 100 en esta competencia. ¿Por dónde cree que pasó principalmente este título? Mira, yo siempre busco que los jugadores saquen su mejor versión en cada partido y de esa manera lo veníamos trabajando desde el primer partido, ahora lo único que resultó fue estar en una final donde tenía un poquito de picante, que era contra un equipo desde la misma asociación, donde lamentablemente nosotros tenemos un apoyo por parte de la asociación, pero no tenemos ningún apoyo por parte de la Municipalidad de San Bernardo, siendo que somos un equipo que llevamos años en la Liga, ahora nos tocó estar en la Liga 2, pero creo que somos el fiel representante de la comuna y así como se le brinda el apoyo a San Bernardo, nos gustaría que a nosotros también se nos pudiera ayudar. Ahora bien, su club vuelve a la Liga 1, ¿cómo ve esa situación? Ese es un gran trabajo porque ya es una competencia mucho más larga, donde también hay que gestionar muchos recursos, tanto como para los jugadores que van a estar y los que vienen entrando, también, y vuelvo a decir lo mismo, el tema de tener las instalaciones para poder entrenar, todo eso es una gestión bastante grande y que se mueve, así como siempre se ha sabido, se mueve con dinero, así que, bueno, estamos desde ya, vamos a empezar a trabajar para eso y obviamente estar lo mejor posible para la Liga 1. Ahora, ¿cómo definiría su equipo en una sola palabra? Pasión.